Se llevó a cabo el primer consejo extraordinario de mujer liderado por la gobernadora del Valle del Cauca. En la reunión se plantearon las acciones a realizar para contrarrestar la violencia de género en el departamento. En un consejo de seguridad que fue extraordinario precisamente por los hechos que acontecieron por los feminicidios en algunos municipios del departamento del Valle del Cauca, que ya llevamos tres feminicidios en lo ocurrido de este año. Y se tomaron varias conclusiones. La primera es que ya hay un esclarecimiento de los tres feminicidios o hay ya la ruta establecida, ya se sabe quiénes son. No ha salido judicialmente, pero hay un adelanto bastante grande en ese tema que es muy importante. Segundo, vamos a fortalecer la ruta de atención, no solamente en Cali, sino en cada uno de los municipios del departamento del Valle del Cauca. Y ese trabajo lo vamos a hacer con los alcaldes y con los comisarios de familia, que por supuesto tendrán que trabajar muy de la mano con los entes de seguridad para poder lograr que realmente se puedan dar. Tercero, a unificar criterios y cifras que son muy importantes, tanto de la policía como de la fiscalía, como del observatorio de género que existe y así de esa manera saber realmente cuáles son. Pero fundamentalmente queremos hacerle seguimiento a esas mujeres que tienen un riesgo elevado de poder revictimizarse y llegar al feminicidio, porque ellas denuncian, pero para que nosotros, a que no se revictimice, vamos a hacerle un seguimiento con personal especializado como es psicología o de trabajadores sociales. Y la policía ya está trabajando en un botón de pánico, ya se está ejecutando un botón de pánico para que esas mujeres que tienen riesgo alto puedan llamar inmediatamente y activar ese botón de pánico y así de esa manera la policía pueda actuar mucho más rápidamente. Vamos a hacer una gran campaña de medios de comunicación en la semana de marzo, que creemos que es fundamental entre todos, el Valle del Cauca, todas las instituciones que estamos acá, para que se vuelva a tener ese trabajo que se hace en cada uno de los municipios con toda la comunidad para que podamos denunciar, para que podamos proteger a las mujeres que están en riesgo. Capacitación a los funcionarios, capacitación a la policía también, para poder que atiendan muy bien a las mujeres que son víctimas. Y también el Código Rosa, el consultorio Rosa, que lo tenemos en 10 hospitales. La idea es hacer una ruta de consultorio Rosa, no solamente con los 10 hospitales, sino ojalá todos los hospitales y ya el alcalde encargado nos dirá todas las actividades que ellos van a hacer desde el municipio, desde el distrito de Cali.